Sólito con Lucero Solorza, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Hola Fer, muy bien. Y te decía que no voy a hablar de Donald Trump, pero... Vas a hacer un remanso en la vida de los mexicanos. Hoy voy a hacer un remanso en la vida de quienes nos escuchan, porque aunque estoy dentro del tema, me voy a ir hacia lo mío, que es una película. Y no puedo evitar acordarme de Doctor Insólito, o también el título completo sería ¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme por la bomba y amarla? Esa es la traducción textual. El título en inglés era Doctor Strange Love, y en muchos países se le dieron títulos diferentes. Doctor Fantástico, aquí Doctor Insólito. En España creo que le pusieron Teléfono Rojo, Nos Vamos a Moscú, algo así, locochón. Pero es una película importante en este momento Fer, y creo que es además vigente. Es una película del año 64, filmada en blanco y negro, dirigida por Stanley Kubrick, coescrita por él, basada en una novela de Peter George que se llamaba precisamente Red Alarm, Alerta Roja, ¿no? Alerta en el sentido de una llamada de atención por un eventual ataque nuclear. Estamos hablando del momento en que la Guerra Fría estaba desmoronando el estado de ánimo del pueblo norteamericano porque estaban paranoicos con una probable invasión comunista. Y había quien se volvía loco, loco completamente, como el señor del que se ha hablado mucho en estos días. ¿No? El no mencionar, ¿no? El innombrable. El innombrable, gracias. Bueno, en esta película lo que se cuenta, en esta novela llevada al cine, se cuenta la historia de una base en los Estados Unidos en donde el comandante en jefe de la base, que además tiene un gran sentido del humor la película, que creo que es lo único que nos salva en esta vida, el gran sentido del humor que tiene esta historia es que el comandante que se llama Jack the Ripper, que es un juego de palabras, que acaba siendo Jack the Ripper, que es Jack el Destripador, pero a todos los nombres los fueron traduciendo en una forma un poco caprichosa, unos afortunadamente otros muy malos. Este hombre pierde la razón y decreta que se va a echar a andar un ataque nuclear contra los ruskis, los comunistas, los enemigos malvados del otro lado del planeta. Entonces, se pone muy divertida la película porque todo es con un sentido del humor muy negro, muy inteligente. Peter Sellers interpreta a Mandrake, que es el oficial británico, segundo de este señor en esta base, y se escandaliza cuando le dice voy a echar a andar un ataque nuclear. No, le dice, pero hay que avisarle al presidente. No, 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 yo no le voy a avisar a nadie. El tipo está completamente loco, está fumando un puro todo el tiempo y le dice, no, yo no le voy a avisar a nadie y esto se va a hacer bajo estas condiciones porque yo así lo mando. Entonces, Mandrake, que es Peter Sellers, trata de comunicarse con el exterior y este hombre manda a bloquear todas las comunicaciones hacia afuera y el ataque nuclear, como era en esos tiempos, se echa a andar. El que aprieta el botón es un tipo totalmente desquiciado. Entonces, te vas hacia los aviones, esos aviones gigantescos de los 60s, que traen los misiles, traen las bombas atómicas a bordo porque en la Guerra Fría así era, se estaban benadeando con todo el tiempo. A ver quién era el primero que daba el... De hecho, acababa de suceder la crisis de los misiles. Acababa Kennedy de pasar por una... casi entrada a una Tercera Guerra Mundial que se detuvo afortunadamente y aquí de lo que se ríe en la película es de esta paranoia. Entonces, van los aviones y en los aviones reciben las instrucciones y las instrucciones de los ocupantes del avión es obedecer y cerrar todas las comunicaciones hacia el exterior. Se burla Kubrick de todo lo que hacen, ¿no? Art for Romeo, todas estas cosas del lenguaje muy belicoso. Y ahí van estos felices porque además los soldados iban heroicos pensando que iban a combatir. Dice Jack the Ripper, dice que los comunistas se van a infiltrar en el pueblo norteamericano y van a contaminar nuestros preciosos fluidos. Entonces, esas son las expresiones que usa. Entonces, estos oficiales por su lado van en el avión. Uno es un tejano que habla pero con el acento clavado de tejano. Se quita el casco, se pone su sombrero de tejano y uno se está comiendo un sándwich, otro está leyendo un cómic. O sea, es una burla completa. Y paralelamente te vas al Pentágono y en el Pentágono tienes un grupo de oficiales y de representantes de diferentes países que están con esta noticia de que se echó a andar un ataque sin la autorización del presidente que está de nuevo interpretado por Peter Sellers, el presidente de los Estados Unidos. Y además hay un asesor que es el doctor Strangeloff, que es el doctor insólito, que es un hombre de origen alemán, que era nazi, que de repente dice Mein Führer porque se le olvida que ya no está en la Alemania nazi sino que está asesorando a los gringos, está en una silla de ruedas, tiene un brazo inmovilizado y vuelve a ser Peter Sellers. Recibió la nominación al Oscar por esta película. Él estuvo a punto de ser al personaje del piloto del avión, este piloto tejano, lo loco también, desquiciado. Y la película, podríamos hablar mucho en otra ocasión de ella, es una película muy bien lograda que analiza y que disecciona un momento, con sentido del humor, un momento muy crítico en la historia, no de los Estados Unidos, del mundo entero. Del mundo entero. Vamos a una pausa, mi querida Lucero, regresamos con Andrés Oppenheimer. Mientras tanto, ¿qué te dice esta foto? ¿Qué título le pondrías, Lucero, a esta fotografía de Donald Trump viendo en dónde pone la cruz su vieja? Ya no se vaya a equivocar. Exactamente. ¿No? Es que, pues, a lo mejor... No te vayas a decir, te di el cheque en la mañana, muñequita, no te vayas a equivocar. O a lo mejor no le tiene todavía mucha confianza, a ver si entendió cómo se manejan las boletas. No, para que veas. ¿Le sabe algo por qué ha de decir esta mujer? No le sabe muy bien. ¿Ves? Por más que le expliqué, no entendió. No, que es H. No, o sea, que va por la H. Por más que le expliqué en la mañana y ayer en la noche hizo planas, no entendió. Entonces le voy a espiarla. Ha sido más misógino. Híjole.